Papa, Canteros a colocar, gol, 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 de Vélez, Héctor Canteros, gran remate imposible para Carvalho, muy buena acción de Papa, gran mérito para el lateral por la izquierda, Universitario 0, Vélez 1, gana el Fortín en Lima. Sí, faltaba descubrir cuál era la fórmula y acertar, ¿no? Porque tenía todo el dominio estratégico del partido. Papa, en un momento dijimos, hay que abrir la cancha para atacar mejor y para encontrar estos lugares, el apoyo atrás de la niña de la pelota de Papa, buena descarga, inteligente, para no tirar el centro.